ok raza el dia de hoy les tengo un nuevo video espero que les guste den like a los videos de amigos blog y suscríbanse al canal meños blog y espero que les guste este video acompáñenme en este video y continuamos ok raza este día de hoy vinimos a grabar aquí a un rancho un cumpleaños de un niño en el traste y aquí es donde vive vamos a ir a ver para allá es que vine a grabar un poquito aquí en los árboles esta bonito aquí este esta llegando la gente también a venir y ya veo el otro le empiezan de este el niño que vamos a grabar ahorita aquí literal es una una lechería esto vamos a grabar allá donde están las vacas a ver si nos dejan grabar ahí están los becerritos aquí raza vamos llegando aquí donde están las vacas a ver si nos dejan creo que adentro de aquí creo que la sordeña creo que debe estar de aquí creo que aquí debe estar el parlo no estoy seguro pero creo que sí está el parlo aquí adentro y aquí están las vacas a ver si nos asustan con la con la presencia de uno que está viendo aquí ahí están las vacas son las vacas las vacas la vaca pinta vaca pinta lechera acá creo que hay becerritos vamos a ver acá los becerritos en esta parte de aquí es donde tienen las las vacas que van a criar ahí esas son las vacas que ya van a criar entonces las apartan para para este para que para que tengan su becerrito no se asustan le corren entonces me toman aquí aquí creo que aquí son las vacas que van a criar que van a tener su bebé aquí están y este usan para limpiar para limpiar están las vacas durmiendo y creo que acá están las este los becerritos los becerritos chiquitos sí acá están aquí están los becerritos además que tienen un poquito miedo eso no tiene miedo le corre aquí está más mansito y aquí están las vacas acá hay más vacas todavía estas vacas son las que ordeñan estas son las vacas de ordeña que ya que todas están ordeñando esas apenas las tendrá alguna que será alguna hora que las han de ordeñado ya tienen leche otra vez ya tiene el ubri ya bien bien lleno de leche ahí están todas las vacas esperando que tengan por ellas para ordeñarlas otra vez y aquí están los pequeñitos todavía todavía pequeñitos son creo que son bestiarritas chiquitas ahí está la comida que comen maíz maíz amarillo ahí están todos los chiquitos ya son puros creo que son no sé si son becerros o becerritas yo creo que está revuelto todavía no los los separan becerras y becerritos y aquí echan el alimento que le revuelven al maíz ahí donde están aquellos neumáticos ahí están esos neumáticos es donde está la comida que le dan a las vacas grandes las vacas grandes que es el ensilado que le llama uno ahí está el montón aquí a un ladito están unos becerritos muertos que no le puedo mostrar pero aquí están como unos cuatro o cinco muertos aquí están todas las vacas las vacas de ordeña son las vacas de ordeñar o son las vacas primerizas creo que apenas las van a echar a ordeñar o no estoy seguro yo trabajé ordeñando vacas pero ya tiene tiempo ya no me acuerdo ya no me acuerdo exactamente cómo va la cosa pero ahí están las vacas o creo que estas también las ordeñan creo si se me dice que sí creo que sí creo que sí las ordeñan allá por aquel lado donde se duermen se duermen las vacas ahorita a veces nos dejan entrar aquí donde ordeñan las vacas a ver si está la puerta abierta esta me voy a fijar ahorita vamos a ver a ver si aquí me puedo meter por esta puerta que está aquí a ver si se alcanza a ver un poquito aquí 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 es donde donde ordeñan las vacas creo que creo que si es aquí vamos a ver si aquí aquí es el parlo donde ordeñan las vacas las vacas creo que se meten acá por este lado mira se les muestro un poquito ok todas las vacas las encierran aquí en este en este porque es aquí en este correo que se mira las vacas se vienen por aquí y si creo que si no sé si se meten o se o las echan para ordeñar pero aquí está donde las vacas se atoran y aquí es donde las ordeñan pero si aquí es que es el parlo y aquí es donde ordeñan las vacas y es cierto estas son las las máquinas que usan por ordeñar las vacas mira y más hay ocho por cada lado ocho máquinas por cada lado y aquí es donde ordeñan las vacas ahí está ok ya vamos para afuera porque ustedes nos regañan no pedí permiso nomás vine a meterme aquí pero así es el parlo donde ordeñan las vacas ok ya nos vamos por aquí todos se enojan ya que no pueden andarnos aquí porque se enojan pero ya nos vamos para ver si podemos salir aquí está bien oscuro ya que trae una luz pensé que aquí era donde caía 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 la leche pero no aquí no es no sé donde esté para afuera otra vez se la encuentro ok ya llegamos aquí vamos a ir otra vez aquí a la fiesta tenemos que atravesar por aquí esta arbolera abajo de esta arbolera aquí donde juega donde juega el niño que nos invitó a la fiesta los papás bueno si el niño los papás fueron los que nos invitaron pero el niño quiso ni juega la verdad es que en la noche yo creo que ni me animo a venir puede estar bien oscuro y como el miedo no anden burro mejor no vengo pero así está así como se ve en esta parte acá es donde siembran el maíz que usan para ensilar para dar a las vacas ahí está ahora vamos a regresarlo ya porque así es oscuro yo no voy a encontrar para donde para donde regresar vamos a ver acá está bonito aquí donde vive el niño es que así en la noche aquí está bien oscuro y para donde correrle aquí está súper súper bonito aquí a mí me gusta a mí me gusta como aquí aquí sacate no sé dónde iba a pasar esto por aquí para acabar está lloviendo está lloviendo aquí está chispeando muy bien chispeando creo que llegamos aquí vamos a ir a la casa otra vez aquí en este cerrito que se mira por aquí un cerrito está pequeñito aquí es donde está la fosa del baño aquí es donde llega todo aquí es donde llegan todos los camarones los camarones tiburones todo junto aquí llega y aquí está este los jitomates que se sembraron ya se acaban como ya viene el frío ya se van ya se van a empezar a secar las matas y pues se van a acabar este los jitomates están los chiles de rellenar y unos repollos que tiene aquí están unos repollos cuatro repollos ok llegamos a la casa ahora sí ahora sí creo que ya llegué otra vez no puedo grabar porque tienen música que me gestura a youtube también nomás les voy a dejar lo que es una foto también aquí arriba y terminamos este video espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.